Hablando de Apio, fíjate que cuando Adame hablaba de la casa de los famosos México, a Apio le dijo Aragán, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Dijo que era un flojonazo, sin talento y Aragán. Y entonces, pues resulta que el Apio también está hablando en contra de Alfredo Adame y dice que lo saquen. Apio Quijano quiere fuera a Alfredo Adame de la casa de los famosos. Esto lo trae Milenio. Dice, es un malvibroso. A ver, vamos a ver. Dice, ya saquen a Alfredo Adame de allí. La neta, nada más le dan pantalla a una persona súper malvibrosa y que tira a matar. Si son honestas las votaciones y le está tirando a Wendy, sí se podría salir, es lo que dice. Recordemos cómo se expresó Adame hace unos meses. Le dijo, zángano, Aragán y un inútil que no sirve para nada. Y que la vida se le fue a andar en sus frivolidades y con sus estupideces en vez de prepararse y de hacer oficio y de ganarse un prestigio. Eso fue lo que dijo Alfredo Adame en su momento sobre Apio Quijano. Ah, risa. Todo lo que dice de Apio que no se preparó y no, pues Adame sí se preparó, pero pues terminó. ¿De qué le sirvió? Viviendo de mandar mentadas. Exactamente. Mira, aquí es que me encanta, me encanta porque nuestra interacción con nuestros amigos y todo. Mira, aquí un amigo me dice, la última obra que hizo Adame, que se llamó Infidelidades, con Laura Flores, Erika Buenfil y Omar Fierro, fue un rotundo fracaso. No recuerdo que haya hecho otra cosa. Dios santo. Ups. Es que yo no recuerdo una obra de Adame y mira que sí, iba mucho. Es que está igual que Mayer, ¿no? Ajá. Igual que Mayer, abren la boca. Viven de glorias pasadas, pero inventadas. Inventadas. Por ejemplo, Sergio Mayer también el otro día decía, bueno, sí representé a alguien, sí representé a Bárbara Mori. Ah. No que no, mentiroso. Bueno, aquí le sacamos como 6, 7 que había representado. Exactamente. Oye, y luego este, Maripili también quiere fuera a Adame. También lo quiere fuera y quiere, sí. Sí, sí, sí. Maripili es como uno de los personajes más tóxicos de la casa, ¿no? Es como la gran villana, la que todos odian, le ponen apodos, le dicen la Tutankamón. Por momia, no sé. Y ya ves que atacó a Madison, este, diciendo que Madison ganó por mosca muerta, ¿no? Cuando siendo, cuando estaba Madison la ganadora de la anterior casa, hasta la apoyó antes de entrar. Son paisanas, si no me equivoco. Maripili explota contra el frío de Adame por machista y piden los saquen de la casa de los famosos. Dijo, el público debe de entender que aquí hay mujeres, hay damas, hay mucho maltrato contra la mujer y no deben apoyar eso. Él está con el maltrato verbal constante de cosas de su pasado y aquí, perdón, con las mujeres. Vamos a proteger a la mujer. Este público que nos está viendo no puede permitir este maltrato verbal que estamos recibiendo de Adame. La producción lo puede poner, pero el público lo puede votar. Fue lo que dijo Maripili Rivera, quien está exigiendo fuera a Alfredo Adame. Por supuesto, machismo, misoginia y ataque a las mujeres de la casa de los famosos. Maripili Rivera, quien está exigiendo fuera a la casa de los famosos.